Hola gente, en este video vamos a mirar un video donde pasen muchos memes. Primero hay que mirar esto. Esta es la palabra bien. ¿Mis peces en el aire? Ah, esta es esta. ¡Aví a ver! ¡Ah! ¡No voy a retirar mis ojos de ti! ¡Hola, Spongebob! ¡Hola, Patrick! ¡Se murió! ¿Está bien? ¿Un abuelo? ¡No copias así! ¡Me voy a dividir el postro! ¡¿Cómo se cayó?! ¡Qué muy loco que hubo de una mujer! Y este hombre quiere atrapar esa comidita. ¿Por qué ese es de China? ¿Por qué? Pero... ¿Crees? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa de la broma? Oye, di un corte. ¡Apága de ahí, Fabi! ¿Qué es de la broma? ¡Ah, el hombre bailando! Está... reporte en el invierno hace mucho de vida de ese día Uy, ya no me he despertado ya, ya te estoy cayendo por las nubes digo por el nivel ya te estoy cayendo ya te estoy cayendo creo que ya te ha gustado el video toca toda la capa dale doy suscribirse y toca bolivia para para la serie de segunda parte de dos memes y bueno a ti y bueno a ti